Luego de la renuncia de Tatiana Clouter, el canciller Marcelo Ebrard se pronunció y aseguró que le van a echar de menos en el gabinete. Asimismo, aplaudió la entrega que tuvo durante su estancia frente a la Secretaría de Economía y resaltó que es una persona íntegra, pero sobre todo una gran amiga y compañera. Por otra parte, López Obrador comentó que el día de mañana anunciará a la persona que va a tomar el cargo, pues este jueves se le hará un homenaje a la funcionaria. También afirmó que no está erojado, al contrario, está feliz por participar en un movimiento que busca el bienestar de la gente.